Pedimos excusa a todos los amigos televidentes porque hubo un fallo técnico aquí, la famosa computadora se frizó, ustedes saben cómo es, se frizó y duró unos 4 o 3 minutos. Pero ya estamos con todos ustedes presentes aquí y les decimos que tenemos ya la presencia sentadito aquí de un hombre buen mozo, buen mozo, un hombre con un colorcito elegante de la capital dominicana, que en su momento, no sé si fue de la Marina de Guerra, no, de la Fuerza Aérea, del Ejército, Policía Nacional, terminó su carrera militar como general. ¿General de qué era? Fuerza Aérea. Fuerza Aérea. Se trata del doctor Lidio Manzueta. Él es representante de todas aquellas personas, empresarios, que han invertido su dinero en Punta Rusa y otras localidades del Distrito Municipal de Estero Bondo. Así que buenas noches, señor. Muy buenas noches, buenas noches. Simón, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Entonces usted me decía que es general retirado. Sí, somos general retirado abogado de la Fuerza Aérea de República Dominicana. De la Fuerza Aérea. ¿En qué tiempo? Sí, bueno, fuimos retirados en el 2009. ¿2009? No hace mucho tiempo. No, 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 no. Lo único que en ese momento la pensión era poquita cosa. Sí, sí. Si hubiese sido ahora en más. Sí, pero eso se va a arreglar. Ah, se va a arreglar. Mi primera pregunta para usted, ¿cómo llega Lidio a la comunidad de Punta Rusia de Estero Bondo? Bueno, primeramente permítame darle las buenas noches a todos los televidentes de este programa. Muy visto. Gracias, gracias. Tiene una veraje muy fuerte. Tiene un poquito de rating, un poquito. Un poquito no, usted está siendo muy humilde. Tiene mucho, tiene mucho. Me he dado cuenta, más en estos días se ha movido mucho con eso. Fíjese, nosotros vinimos aquí a Estero Bondo, que nos trajo un señor que se llama José Gómez, originalmente él es de La Jaiba. José Gómez, sí, hijo de la viuda que viajaba mucho a Estados Unidos. Y nosotros vimos el potencial que tenía esta zona. Sí, y nos enamoramos de ella. Le estamos hablando de aproximadamente por los años 1900, tal vez, 1992, 1993. Hace mucho tiempo, que llovió mucho, ha llovido mucho. Y desde esa época nosotros estamos por aquí. Entonces, ¿cuáles son sus inversiones, especialmente en la zona de Ya, de Punta Rusia, ya que usted también representa a los inversionistas? Sí, fíjese, las inversiones mías tal vez no son tan grandes. Apenas tenemos ahí una villa de la primera, de las cuatro primeras villas que hubo allá en esa zona. Estuvo el señor Feli de La Vega, el difunto Gregorio Villamán, el general Chuchi Estrella del ejército, y yo. Por allá, por los años 90. 90. Sí, exactamente. Es decir que nosotros lo que tenemos es esa villa y dos pedacitos más, dos solares más por ahí. De tierra. No tengo muchas inversiones allá, sí. ¿Alrededor de cuántas personas están integrando lo que es este grupo de empresarios que han invertido y han confiado en lo que es la zona de Punta Rusia? Fíjese, esta asociación de inversionistas, de hoteleros, y yates y villas de la zona, nosotros comenzamos a organizarnos por el año 2019. Comenzamos a organizarnos y tuvimos una primera entrega con 80 y pico de empresarios, comenzamos a organizarnos hasta que pudimos ya registrar la asociación. Estamos totalmente constituidos con todo lo de la ley y estamos trabajando para desarrollar en conjunto la zona. Es decir que hoy nosotros podríamos hablar que tenemos alrededor tal vez de entre 90, 100 tal vez empresarios que estamos... Que componen la asociación. Que componen, que componemos la asociación. Dentro de esos 180 más o menos, ¿a cuánto ascendería la inversión que todos han hecho, así en vuelo de pájaro, la inversión que ustedes han hecho en la zona de Punta Rusia y otras localidades, cerca ahí ya de la encenada de Punta Rusia? ¿A cuánto ascendería así la inversión económica? Bueno, bueno, fíjese, esa parte, esa pregunta está como un poco difícil contestarla, con una realidad, porque las inversiones allá, hay inversiones grandes, hay gente que tienen un catamarán, que tienen un hotel, que tienen otro que tienen yate, que tienen una villa, o sea que decir, por ejemplo, bueno, hay una inversión de tantos millones, a lo mejor yo me quede bajito o me vaya muy alto. Pero vamos a decir que es millonaria, de muchos millones. No, 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 de muchos millones. Porque comenzando con Punta Rusia Locke, es mucho millón. Ya, exactamente. Es mucho millón. Es mucho millón, es lo que le digo. Exacto. Y esa misma persona, que es directivo de la asociación, está construyendo incluso al frente de ese hotel que usted menciona, Punta Rusia Locke, está construyendo ahí un residencial también, que ahora mismo está paralizado, pero está construyendo un residencial más grande que el hotel que tiene ahí. ¿No sabía que es mi amigo usted en eso? Sí, sí, sí. Yo lo felicito, lo felicito. Es un muchacho muy trabajador, muy próspero, muy preocupado, es una cosa extraordinaria. Además de... Y hemos confiado, hemos confiado en esa zona y hemos confiado que se va a desarrollar. Además de usted como presidente de la asociación, ¿quiénes más son los directivos de la misma? Fíjese, la directiva está integrada, exactamente como usted dice, por mí, que somos el presidente, el señor Héctor Pérez, que es dueño de Villa Yudí, conjuntamente con Yudí Lizardo. Saludo a Héctor Pérez, donde quiera que se encuentre. Y a Yudí, él nos vino con mansueta. Averigua dónde está. Yudí, persigo. Bien, Yudí Lizardo, que es la vicealcaldesa de acá de Villa Isabela, ella es la tesorera. Tenemos también a Juan Bautista Bisonó, que es el tercer vicepresidente. El segundo presidente lo es Edwin García, otro inversionista de la zona, Nicolás Infante. Mi amiga Nicolás. Esa es la secretaria, Juan Alberto, Juan Alberto Bisonó, también, es vocal, Aramis Ramírez, es vocal, y así sucesivamente. ¿Tienen ustedes locales, un local donde se reúnan continuamente allá en Punta Rusia? Bueno, fíjate. ¿Se reúnen en diferentes lugares de ustedes mismos? Fíjate, realmente nos reunimos en diferentes lugares, así como usted dice, cada reunión vamos a elegir un lugar, un hotel, un restaurante, y hacemos las reuniones así para darle incluso participación a todos. Sin embargo, lo que se ve, y como es la realidad, y la dirección y todo, está en Villa Yudí, porque ahí fue que nació la idea y el proyecto nació ahí, correcto. A pesar de todas esas inversiones que se han realizado y que se están realizando en este momento, la litis que tienen con esos terrenos de allá de Punta Rusia, con los terrenos de Punta Rusia, especialmente con la familia, la familia alemana, ¿no? Sí. Y también con Frenasil, una litis que posiblemente traiga muchos inconvenientes y que traiga muchos inconvenientes, que yo pienso que no se ha desarrollado más por esta situación. ¿Ustedes esas inversiones que están realizando, la garantizan con los terrenos? ¿O vendrá un día de esto, alguien diría un tribunal, fulano es el dueño, y haya problemas? Mira, la pregunta es sumamente importante para aclarar algunas cosas al público en general. Fíjate algo, no todo el terreno donde estamos ubicados los inversionistas tiene problemas, que la gente cree que todo el sector tiene problemas. Por ejemplo, donde está Villa Yudí, donde estoy yo, y entiendo que donde está el restaurante Doña Elsa hacia acá, el nuevo que ella puso, por aquí, entonces ya por ahí no es la parcela 10D. Pero hay problemas en muchas construcciones, con los terrenos, en la parcela 10D creo que. En la parcela 10D, esa es la que tiene problemas, esa parcela 10D, las demás parcelas no están en litis, no, para nada, es la parcela 10D, solamente la que tiene ese problema. Es decir, que los inversionistas que están fuera de, o que tienen sus intereses, o que quieren venir a invertir, que vengan. Ahora, la parcela 10D, vamos a esperar que se aclare, y ojalá se aclaren rápido, porque lo que usted dijo es una realidad. Esa litis, esa parcela 10D, tiene paralizada la inversión, la gente tiene... El desarrollo de Punta Rusia. Lo tiene paralizado el desarrollo. Y usted es bueno que aclare eso, de que solamente la parcela 10D, porque todo el mundo entiende que es Punta Rusia completo, que tiene problemas. Y no es así. Y no es así. No es así, no, 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 para nada, solamente la parcela 10D que tiene problemas. Usted que va a invertir, lo que debe saber, ¿dónde va a comprar? Exactamente, ¿dónde usted va a comprar? Que nosotros, como inversionistas de la zona, podemos decirle a la gente, bueno, en la parcela 10D, por ahora, aténgase de comprar. Por ahora, porque hay una litis, y vamos a esperar que esa litis se resuelva lo más rápido posible. ¿En 30 años? No, que va, que va. ¿En 30 años se resuelve? No, 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 yo creo que no. Antes, antes, no vamos a durar 30 años. ¿Usted es abogado? Sí, yo soy abogado. ¿Quién es el que tiene la razón? Mire, yo como presidente de la asociación, me he mantenido muy al margen de esa situación. Conozco algunas cosas, pero no, incluso le he dicho a los socios, por aquí no me suban nada de eso. Por el medio de comunicación que tenemos, no me suban nada de eso por ahí. Ninguna litis. Ninguna litis. Y no damos opinión. Tampoco. De quién tiene la razón, quién no tiene la razón, para dónde va, no. No, por eso no voy a contestar esa parte, que quién, no, 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 yo no quiero comunicuirme en esa parte. Vamos a dejar que los tribunales y ellos decidan. Creo que ahora, el día 6, tienen una... Una audiencia. Tienen una cita, ¿verdad? Una audiencia. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá que sea rápido. Pero fuera bueno que sea rápido, sí, sí, sí. Porque está paralizado el desarrollo de la zona. Sí, señor. Por esa situación. Así es. Mal mensaje. Así es. Mal mensaje. Sí, sí. Hay unas imágenes, que yo no sé si usted la ha visto. Unas imágenes que tiene el señor director, Mohamed, de unos furgones que se han instalado en unos previos de Punta Rusia. Dicen que era el señor Aramis. Quiere decir que esos terrenos que Mohamed va a presentar, con esos furgones, que son alrededor de 10 furgones, esos terrenos ahí son de Aramis. Aquí, donde estábamos, hermano. 10 furgones. ¿O usted no sabía de eso? Bueno, fíjese. Lo agarré fuera de base. Me agarró fuera de base. Y fíjate que yo estuve ayer, allá en Punta Rusia, fuimos a un restaurante, comimos por allá, y pasé, pero no tengo conocimiento de esos furgones. No los he visto. 10 furgones. Y dice que son del señor Aramis. No, no, no tengo conocimiento. No tiene conocimiento. No, señor. Que el medio ambiente posiblemente debe investigar esa situación, porque ¿de qué forma llegaron esos 10 contenedores ahí? Esos furgones. Debe ser para instalar algo, ¿no? No sé, no tengo conocimiento. ¿Fuera de base? Sí, fuera de base. ¿Seguro, seguro, seguro? 100%. ¿Seguro? Yo solamente hablo de la verdad. No tengo conocimiento de todo eso. El ayuntamiento de Estero Hondo, en el día de ayer, y ustedes también como empresarios, realizaron una rueda de prensa, donde hacían un llamado referente a la situación que está ocurriendo allá, con los asesinatos de generosos, de su pareja sentimental. Le hacían la pregunta a los comunicadores en el sentido de que eso evita lo que es también el desarrollo de Estero Hondo. ¿Cuál es su opinión de esos casos que están ocurriendo tan terribles ya? Fíjense, importantísima su pregunta también para aclarar al público en general y la persona que tiene la intención de invertir, y lo que tiene ya su inversión, que han demostrado, han manifestado que tienen algún temor de visitar la zona. Mira, la zona de Estero Hondo, y fue una de las cosas que a mí más me gustó, es que es una zona tranquila, una zona pacífica. Han ocurrido en los últimos tiempos, algunos actos aislados, que no tienen que ver nada absolutamente, los autores de esos casos, nada tienen que ver con los moradores de allá. Ahora bien, esos dos hechos, de verdad que sí, que han marcado a Estero Hondo, porque ha sonado bastante, son crímenes horrendos, que nosotros de verdad que lo calificamos, no aceptamos eso, de verdad que no, y nos sentimos conternados, es un inversionista de la zona, una persona que muchas personas se mantenían de él, porque era un empresario. Produciendo guineo, produciendo vaca, produciendo chivo, pero los empleados que él tenía, eran empleados que no eran de allá, que tenían su costumbre ya de otro sector, y fueron allá, a cometer eso. Fíjate que los dos crímenes, han sido los dos crímenes cometidos por empleados de las víctimas. Gente de confianza. Gente de confianza, eso para allá voy, gente de confianza, no son moradores, que usted camina por la playa, que a Iván le hacen esto, que lo atracaron, no, eso no, eso no, 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 no. Eso quiere decir que Estero Hondo es una comunidad que no es de gente violenta, a pesar de esos actos violentos que han ocurrido. Pero no es una comunidad de gente violenta, para nada. La gente son humildes, la gente son cariñosos, son afectuosos, son respetuosos. Yo me siento también acá, como el lugar donde yo nací, o cuidado, porque la gente allá me quiere, me admira, me respeta. Y yo veo como me tratan, como un príncipe. Por eso no me he ido de aquí, ni me voy tampoco. Ah, nadie lo hace oír. No, 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 para nada. ¿Usted no piensa que la gente que tiene villas, tiene restaurante, deben de saber a quién llevan como seguridad, como personal a su casa? Fíjese, nosotros precisamente como presidente de Asinopre, estamos en este momento arengando esa situación. De que para emplear una persona, primeramente lo estudien, que le pidan el papel de buena conducta, que examinen a quién. Y hay un problema allá en este rondo, que lo estamos trabajando nosotros como asociación. Eso lo vamos a informar por este medio, lo estamos trabajando. ¿Cuál es ese problema? La mano de obra calificada, los empleados allá son muy difíciles. Entonces nosotros ayer llevamos el director de la región de Infotec, precisamente para preparar jóvenes en distintas áreas. Y que los empleados sean de allá de la zona. Allá no aparece, no aparece un técnico de refrigeración, allá no aparece un electricista, allá no aparece un mecánico, allá no aparece ninguna mano de obra calificada. No aparece un bartender, no aparece un cocinero, nada. Entonces hay que traerlo de otros lugares. ¿O hay poco? No, no, es que no. ¿O hay poco? No, no, poco no, que no hay. El electricista mío es de aquí, de la Isabela. El plomero mío es de aquí, de la Isabela. Óigase bien. Quiero instalar unas cámaras allá, por ejemplo, varios comerciantes queremos instalar cámaras, hay que traerlo de Santiago y de aquí, de la Isabela. Allá no hay nada. Entonces, el director, el señor Elvis, Elvis Pérez, ayer y su asistente fueron. El director de Infotec. De Infotec. Ok. Fueron ayer al liceo Miguel Martínez y el liceo José Francisco Peña Gómez de la Jaiba y entonces hicimos un encuentro con los directores, los estudiantes para comenzar a formar jóvenes. De hecho, que con esto nosotros estamos colaborando con la, para que llegue mano de obra y los empresarios, los inversionistas de la zona, tengamos un banco de donde podemos nutrir. Banco de gente elegible. Exactamente. Capacitado, técnico, de la zona, para emplear gente de la zona. Yo te puedo decir que tengo un empleado que me cuida la villa, que es de Terón y tiene conmigo 12 años. 12 años tiene conmigo y no hemos tenido problemas y es parte de mi confianza. Y de ahí conozco a sus hijos, conozco a su esposa, conozco todo de él. Su familia. Su familia la conozco, ¿verdad? Pero la mayoría tenemos problemas con eso. Que los empleados que tenemos hay que buscarlos de otro lado. Hay que buscarlos fuera. Correcto. ¿Y usted cree que los estudiantes, los jóvenes de Terón estén listos para capacitarse o como siempre sucede, yo no voy? Bueno, la recepción fue muy buena. Ya principalmente los que terminan ahora de cuarto nivel y los que han terminado, que están por ahí pululando, lo estamos captando. Invitamos al alcalde para que el alcalde se involucre en la situación porque él maneja y conoce a Jorge García porque él conoce y maneja la población. Entonces, él nos acompañó ayer todo el día. Le informo también que hoy, porque nosotros tenemos una especialidad en protocolo oficial y etiqueta y hoy impartimos un taller a los maestros de ambos liceos sobre protocolos, reglas de comportamiento, convivencia pacífica, en sentido general. Cómo vivir, cómo desarrollarse, cómo convivir, cómo comportarse en cualquier acto social y eso. Lo impartimos a los maestros hoy en la mañana en ese taller y en la tarde, óigase bien, se lo impartimos también a los estudiantes de bachillerato. Tratando de concienciarlo de que real, efectivamente, qué es hetero hondo y cómo se debe vivir en hetero hondo para que no lo abandonen y dándole una esperanza. Y los cursos que deben tomar, los talleres que deben tomar para prepararse y que hetero hondo pueda crecer y desarrollarse conjuntamente con ellos. Porque si ellos abandonan, no hay forma de que se desarrolle. Hablamos con ellos y los vimos muy motivados. Contamos que esto va a llegar donde nosotros queremos que llegue. Por eso que Héctor dice, no, yo no voy, es usted. ¿Eh? No sé por qué. Él lo dijo ahorita. Sí. Él lo dijo. Entonces, ¿la asociación acepta más miembros? Claro que sí, claro que sí. Nosotros ahora, porque terminamos de la inscripción total, definitiva, con la cuenta de banco y eso, la terminamos fue ahora, en diciembre. Porque es tedioso. ¿Hay requisitos? Sí, para entrar hay requisitos. Sin embargo, estamos abiertos. Todos los comerciantes de la zona, inclusive usted, los empresarios, los inversionistas. Ah, los empresarios de mi programa, sí. Los inversionistas, pueden inscribirse. Primeramente, el primer requisito es que usted no tenga antecedentes penales. Ah. No, 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 con antecedentes. ¿Y usted cree que todos los que están ahí no tienen antecedentes penales en la asociación? Bueno. 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 Si hay alguno, si hay alguno que pudo colarse, mientras preparábamos los estatutos, vamos a ver. Se quedó dentro. Sí, está plazífico. Exacto. Pero, los requisitos es que usted no tenga esos antecedentes penales, que usted pague una membresía, una cuota, una cuota, cinco mil pesos por la inscripción, que usted se comprometa a pagar cuatro mil pesos mensuales. Y tiene todo derecho. Exactamente. Y que usted tenga inversión en la zona. Ok. Que tenga inversión en la zona. Y que tenga vocación de servicio, porque esto hay que dar. Por ejemplo, Héctor y yo y otros más, estamos desde ayer trabajando solo esto. Hemos dejado nuestras empresas que tenemos, nuestras obligaciones, y estamos nada más en esto. Dándole publicidad a esto, trabajando con la población para ver cómo nosotros desarrollamos el área. Bueno, usted y yo podemos hablar tres horas, o usted puede hablar tres horas, pero lamentablemente el tiempo en televisión como que es corto y tenemos otro invitado. Pero no me diga que se me acabó el tiempo. No, el tiempo no se ha terminado. Pero yo pensé que no había comenzado todavía. Ah. No, no me juegue, no me juegue. Héctor, ¿qué quieres, Héctor? ¿Quiere no dejarle un segundo a Yuyo? Yo no he dicho nada todavía, hermano. No, hay un compañero suyo ahí, porque usted me dijo del PRM, ¿no? Sí. Ah, del PRM, déle un chismas de tiempo. A mí me lo diga. Nada, un mensaje suyo a la población de Etero Hondo y a todas aquellas personas que deseen invertir en Punta Rusia. Sí, sí, bueno, gracias a usted por la invitación, reiterarle y decirle a los inversionistas y los dueños ya que han invertido, que no tengan temor, que vengan a Etero Hondo, que inviertan en Etero Hondo, que aquí hay futuro. Y ese futuro nosotros lo vimos hace 20 años y hoy lo estamos comprobando. Hay una muestra. Hay una muestra. Sí. Hay una muestra. Solamente cuatro villas en la zona. Y vaya ahora. ¿Cuántas hay? Alrededor, pudiéramos hablar que ahora mismo estamos como por las 150. ¿Villas? Sí, entre villas y hoteles. Hay muchos ricos ahí. ¿Eh? Hay muchos ricos ahí. ¿Qué va? Gente que quiere invertir. Ah, porque una villa se hace con dos pesos. Dime, dime, con 10 pesos una villa. Es un terreno fuerte. Bien, bien. Entonces, que no dejen de ir. Que vayan, que sigan las inversiones, que confíen en la población de Etero. En el fondo, sin temor. Vamos para adelante y muchísimas gracias. Gracias, gracias al doctor Lidio Manzueta, presidente de la Asociación de Misionistas de la Comunidad de Punta Rusia. Agárrense de Lidio. Agárrense de Lidio. Vamos a la pausa y en breve regresamos con la presencia de Roque Núñez, cariñosamente Yuyo, precandidato alcalde, PRM, Inver. Pausamos en el poder del 10. En breve regresamos. Asiación de la Ocasional. Resumidos. Juntos. Cubs. иксamos.